¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Damos gracias, primero a Dios, ¿verdad? Porque nos ha mandado, pues, a... Primeramente a Don Noel, encabezando el grupo de... Pues de... Pues puedo decirlo, ¿qué casita va? ¿No? Casitas. Este, pues, ¿qué más? La verdad, deseándole a él y a todos sus colaboradores, a los que han apoyado para hacernos posible este... Hacer realidad, más bien este sueño que, sin la ayuda de ellos, de verdad, no hubiese sido posible. Gracias nuevamente a Dios y a todos ellos, y que Dios los bendiga, por siempre. Haciel Hernández, el vendedor de carnitas que perdió todo lo que tenía durante el incendio del pasado 25 de octubre en Santa Anita del Mar, recibió este jueves las llaves de la casa que le fue construida por la organización Casitas, encabezada por Noel Huelzenbeck. No, pues, la verdad, como... Bueno, la verdad, estar agradecido con... Principalmente siempre he dicho que Dios... Que estar agradecido con Dios primero, ¿verdad? Y con la gente que respondió en el momento que... Preciso... Pues a nuestro llamado, a nuestro auxilio, ¿verdad? Porque la gente en su conjunto, la sociedad civil, club, iglesias, gente que vino a apoyar también con su mano de obra, pues la verdad yo me siento muy a gusto con toda la gente de Rosarito, aunque no somos originarios aquí, ¿verdad? Pero la comunidad de Rosarito es bien unida y gracias a Dios y a toda esa comunidad, al Señor Noel, que es el que inició el proyecto para la casita, le damos también a todos ellos gracias, la verdad, porque sin la ayuda de Dios primero y de ellos, pues es difícil levantarse, es difícil totalmente levantarse por los propios medios, porque mucha gente aquí, si usted la ve, también está esperanzada que venga alguna ayuda, porque no hay, pues, gente que vive al día, te ha hecho su terranito con esfuerzo, ha comprado su terranito con el esfuerzo, pero ya para una casa de pronto no se puede levantar. A todos esta gente, el señor de la esquina, la señora Claudia, la otra señora, están esperando también que alguien les apoye. Que la gente siga apoyando. Pues que la gente siga, la verdad, aquí la ayuda no, todavía no sea, todavía se necesita, demasiada ayuda se necesita para reparar las casas, que totalmente fueron pérdidas. Y, pues, yo sé que el pueblo va a traer ayuda, necesita madera, yo siempre hemos dicho que nosotros no abrimos ninguna cuenta para depósito de dinero, porque me habían dicho, digo, no, porque eso se malentiende, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene alguna maderita, un blog, una varilla, sí, se ocupa aquí, es mejor el material traerlo, y aquí, entre todos, le echamos ahí el piso a la doña Claudia, y ya, ya está para su casita, también se la van a levantar. Si ocupamos, pues, todavía materialcito. Eso es bueno, que tú, que te están ayudando aquí, tú vas a la vecina. Exactamente, sí, así para eso estamos. Igual el señor de acá atrás, igual no hay agua, no hay luz, se consiguió una planta, se está llevando agua, se dice, está colaborando, igual, igual. Ahí estamos. Joe de la Fuente, de Baja Fire Victims, también con donaciones altruistas, se dio a la tarea de construir desde sus cimientos la casa de Ambrosio Reinaga, de 90 años de edad, y su esposa Gloria Duarte, damnificados de la vecina colonia Lomas Altas. ¿Cómo se llama este grupo que formaste? Que fue formado por varias personas, no lo más yo, es Baja Fire Victims, y nosotros estamos aquí al norte, al sur de Rosarito, y pues tratamos de ayudar en lo que podemos, y llegamos a este punto de que organizamos este grupo, Baja Fire Victims, y aquí estamos ahora, oímos de lo que se pudo hacer de la otra persona nueva, que empezó a afincar unas casitas para las víctimas que perdieron sus casas, y entonces nosotros también, ya con los grupos y con los fondos que pudimos acumular, ya también estamos haciendo otra casa, y ya vamos a empezar también el proyecto para la segunda casa también. ¿Cómo se llama la persona para la que están haciendo esta primera casa de ustedes? Se llama, sí, Ambrosio. Esa sería la primera casa, ¿cuánto se va a invertir ahí, o se tiene considerado invertir? Va a ser unos, se están diciendo, de entre 5 mil y 6 mil dólares que se va a invertir en el proyecto. Gente que quisiera participar con ustedes en Baja Fire Victims, ¿cómo lo puede hacer? Que vayan al website con nosotros, y vamos a organizar también, vamos a empezar, digo, que los den su, algo de información, y ya vamos a mandarles toda la información, también para amigos y personas que quieran ayudarnos en los fondos, que ya hicimos varios eventos también, que la gente que los está ayudando con equipo, con muebles, y todo tipo de ayuda que ellos puedan, y ya se les va a dar todo el contacto que ellos necesitan, y es en Baja Fire Victims, ahí los pueden encontrar, y ya les podemos dar toda la información que es necesario. La situación de Claudia es bastante difícil, pero Casitas comenzará a construir su casa, que será la número 3 del proyecto. Pues sobre lo que es la construcción de la casa, hasta ahorita, una pareja de California me apoyaron con el piso, que se llama Yolanda, la muchacha, y hasta ahorita ellos solamente me pudieron aportar lo que es el piso, pero estoy en espera de que probablemente en dos semanas se inicien con la casa de parte de de las personas que están apoyando aquí a mi vecina, de casitas, ajá, y pues estoy en eso, en la espera. Y pues la comunidad que ha traído, pues víveres, ropa, comida. Durante este tiempo ha estado así al intemperie con su familia. Sí. ¿Cuántos son en su familia? Somos 6 y mi nieta. Hablamos de que son ya 20 días. Sí, ya 3 semanas, honesta. y es por supuesto muy bueno y alentador que la gente esté ayudándola para que poco a poco pueda tener su casa. Sin embargo, sí es difícil aguantar toda esta situación. Sí, claro que sí, sí es difícil porque pues por lo pronto está uno batallando para hacer de comer, el aire te sopla la lumbre, batallas bastante, y pues los niños no pueden estar dentro de un lugar que no le... como a mi nieta la tenemos que traer en la camioneta o a veces la llevamos a la casa de mi hermana y así porque no puede estar tanto en el aire. ¿En las noches cómo le hacen? Nos doremos, nos compartimos en las casitas de campaña y a veces los niños se van con mi hermana y aquí en la camioneta y así. ¿Qué representa para ustedes la solidaridad de la gente? Que la gente se toque el corazón para ayudarnos. bastante, para mí es algo muy hermoso de parte de sus corazones que Dios les da ese sentir de aportarnos, de ayudarnos porque pues la mayoría aquí somos de bajos recursos y pues este... Qué bueno que tengan ese sentimiento, esa nobleza de aportarnos, de ayudarnos. Les agradezco de todo corazón a todos aquellos que nos han podido dar. Juan, el suegro del joven que perdió la vida asfixiado al no poder salir de la vivienda durante el incendio también será beneficiado con la reconstrucción de su casa. Platicamos la otra vez con usted, pues fue cuando nos platicó toda la historia de cómo sucedió el asunto de la tragedia aquí con usted. ¿Qué ha habido después? ¿Cómo la ha estado pasando en estos días? Pues no tan fácil porque pues ya se imaginará no tener dónde quedarse uno pues es algo difícil ¿Dónde se ha estado quedando estos días? Están dando permiso en Tijuana quedarme allá pero es mucho pues están yendo y viniendo así que pues ¿Se va a venir ya a quedar acá? Me voy a venir ya me arrimé mi estufa y cositas para poder estar aquí. ¿Usted vive solo? Ahorita de momento pues sí ¿Van a instalarlo? ¿Le dieron unas lonas para poner una carpa? Creo que van a poner una carpa ahí ¿De todas maneras el frío no se lo va a quitar? Pues a taparme de cobijas Lo bueno de todo esto es que pues ya le dijeron que le van a construir su casa quizá no tan rápido como usted quisiera pero por lo menos ya hay la esperanza que se la van a hacer Esa es la esperanza exactamente Y encima de todo esto de toda la situación que está viviendo de que ni siquiera está aquí le llegó el recibo de luz bastante caro en esta ocasión Sí pues ha estado llegando así varios recibos anteriormente ¿De cuánto le llegó el de ahora? Dos mil seiscientos Pero son más de dos mil seiscientos Sí Va a ser muy difícil que lo encuentre ahorita pero sí alcanzamos a ver incluso tenemos la imagen por ahí de que son más de dos mil seiscientos pesos ¿Cómo llegó el recibo? El asunto es este de que está damnificado digo no hay ninguna ningún criterio de tipo social que pudiera justificar que pueda llegar un recibo de este de este monto Pues sí De hecho vino el que lee el medidor y ni siquiera se acercó para acá y ahora vengo y me encuentro con el recibo ahí pegado en la puerta Falta mucho por hacer por el momento ha sido entregada una casa otra está en construcción y el proyecto incluye a seis en total Construir todas implica un costo aproximado de cuarenta y un mil dólares de los cuales se han recolectado catorce mil setecientos cincuenta y faltan por ser recolectados veintiséis mil doscientos cincuenta dólares para saber cómo donar hay información en las páginas web de casitas y de baja fire victims en las cuales también se detalla de manera transparente cómo se utilizan las donaciones infonord